Hola a todos, en este nuevo vídeo le voy a traer una funda para el Xiaomi Redmi Note 5 Sería una funda de la marca Kafele, viene impreso en el sobre que esto me extrañaba mucho Pero bueno, es una marca muy conocida y de muy buena calidad Si vamos a apreciar, yo la he comprado en color supuestamente, bueno, que se pueda apreciar, gris Si hubiese sido negra sería más del tono del móvil, este color es un color gris La hay en 4 colores, es decir, en rojo, blanco, negro y gris Yo he cogido gris porque me parecía bonita y tampoco quería tener muy negro el móvil, todo ahí negro Que también a veces queda muy bonita en negro, todos los colores que hay son muy bonitos Y aproximadamente vale unos, bueno, la he comprado por 3€ en oferta, vale un poquillo más, unos 4-5€ Y como se puede apreciar, viene bien empaquetada, se nota que es de calidad Y por una de las cosas que la cogí yo, porque viene reforzada en las esquinas, que tampoco hace mucho Pero bueno, es un plus y también por lo que he cogido esta funda es porque no deja las huellas Hay otras fundas que tú las coges y dejan todas las huellas en la funda Esta funda es anti-huellas, no deja las marcas de las huellas como en la pantalla, por ejemplo Y como se puede apreciar, los bordes están muy bien acabados, ya unos botones con un relieve Que lo vas a notar al tacto muy bueno, y no son ni muy duros ni muy blandos Están en un intermedio que es, ahí se puede apreciar la marca, bueno, el nombre de la marca de KFL Y como estaba diciendo, lo de los botones, no están ni muy duros ni muy blandos Están óptimos, es agradable tocar esos botones y está bien Como se puede apreciar, ajusta muy bien la funda al teléfono Y si le pones un protector, quedaría un poquito más alto el protector que la funda Pero no levanta el protector, bueno, la funda no levanta el protector Como se puede apreciar aquí, quedaría súper ajustado Es decir, casi que no se aprecia que lleva funda Y por detrás sí se ve que lleva la funda, pero muy poquito Y si le hubiese cogido color negro, todavía se ha quedado más disimulada con el móvil Por ejemplo, lo de la web ya, la cámara, todo, no interfiere en nada Es decir, no salen fotos de otro color Y los, por ejemplo, lo del altavoz, se escucha perfectamente el altavoz Los micrófonos, para poner el cable no tienen ningún problema Como en algunas fundas, que sí tienes el problema de que no entra el cable bien O lo que sea, o que se sale un poquito y ya no carga el teléfono También podrías poner una correa para la muñeca o para lo que quisieras en un lado Con esta funda, como os estoy haciendo yo la prueba El teléfono de serie, porque como lleva la cámara que sobresale un montón Baila un poquito al tocarlo Porque con esta funda, ese problema casi se corrija al 100% Sería un 95% aproximadamente Porque sobresalía un poquito más de la cámara Si a veces esa rebaba disimula un poquito más Pues ya no se movería la mesa Pero bueno, no creo que sea tampoco un inconveniente Porque de fábrica ya baila Y como se podía apreciar ahí Queda muy bien Yo sí recomiendo comprarla, la funda Y es muy económica Pues bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo Dale a like, suscríbete, comento Hasta luego y un saludo